Muy bien, la verdad, muy cómoda, muy agradable. La supermería está muy de todo dar, la gente se divierte, puedes ver el estadio, muy buena vista y apoyar a tus naranjeras. Está mejor aquí, la verdad, es más como mejor atención y todo. Está un complemento, pues ahora sí que muy sonorense, con el béisbol, la carne asada, la cheve, el frito, todo muy a gusto. Pues el clásico hermosillense, ¿no? Y el sonorense, ¿no? El clásico sonorense, también la carne asada por acá. Que se animen, que los conozcan y les va a encantar este concerto para cualquier evento que tengan. Muy recomendable. Para sus cumpleaños. Para las posadas y para lo que sea. Cualquier evento. Que vengan, que se echen la vuelta para acá, aquí está todo a dar, se pueden echar unos taquitos, la vista está todo a dar, para venir a apoyar al equipo, claro que sí. ¡Chao, México! ¡Más de un que se vive! ¡Uh! 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 ¡Uh!